Música Hola mugrosos del canal Random Aquí estoy de nuevo con la bombilla humana El Pimpinero Que encima se corta el pelo para que se le hagas el cartón Muy bien, que inteligente eres Bueno, hoy os traemos un vídeo muy peculiar Vamos a hablar de las portadas de videojuegos Que son un poco... Desacertadas Desacertadas, desacertadas Dilo claro Pimpinelo Ni desacertadas ni hostias Son una puta mierda Plagiando fotografías de actores Plagiando otras fotos, en fin Tienen la puta cara más dura que la barriga del Pimpinelo Está blandita Vamos a empezar por el Mega Man de la NES ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me tapas? Porque así está mejor el vídeo, cojona Atiende la jugada Mega Man con pistola ¿Qué piensas de que lleve pistola el Mega Man, Pimpinelo? Pues que el dibujante no ha visto el juego en su vida ¿Y qué piensas de que Mega Man esté más deforme y amorfo que va al Kilmer? Pues que el dibujante, aparte de no conocer el juego Tampoco sabe dibujar Tampoco sabe dibujar Pero atiende a los cojones toreros que tiene en los colegas Mirad la parte de arriba High Resolution Graphics Gráficos de alta resolución en la NES ¡Ole tu polla, macho! ¡Ole! Contra Atiende Este puto juego han plagiado descaradamente al Choacha y al Estarón ¡Es que son ellos! ¿Qué caradura hay que tener para poner a estos dos tipos? Pero mirad este montaje que hemos encontrado de unos fans Es que fijaos El Choacha es idéntico Y es que el Estarón solo cambia poniéndole una camiseta ¡Duble Drago! Atiende a otro dibujante que no tiene ni puta idea de lo que está pintando ¿Por qué les pone cintas en el pelo si no la tienen nunca? Este tío era un iluminado de la vida y dijo ¡Oh! ¡Es un juego de peleas! ¡Es un juego de lo Karate Kid! ¡Pues voy a ponerle cintas en el pelo porque todos los luchadores de artes marciales la llevan! ¡Ah! ¡Soy un genio! ¿Y te has dado cuenta que al de la derecha parece que se le cae el brazo? Es que no me jodas Si es que eso es más que un brazo Parece un jamón serrano ¿Qué me estás contando? Game over Atienda la jugada O sea, tú te compras el juego por los tetorros de la chotera esta Y resulta que en todo momento manejas a un maromo ¿Por qué? ¿Pero por qué no os engañáis? Si yo me he comprado el juego por la chavala No quiero ver al tontolaba este Quiero ver a la chavala A ver a los pechotes ¿Sabes que en algunos países se censuró la portada? Pues muy bien que hicieron, joder Así no se están engañando Así no engañan a nadie Que os dan por culo Tarque renegade Pero por favor Es Joel Ewis El artista marcial Han copiado descaradamente la foto Y le han puesto unas muñequeras Para que parezca un tío chungo Y encima le han puesto unas zapatillas Para que no pase frío Claro, está fresquito el chaval De ahora patadas hay al aire Kung Fu Master Aquí han cogido a Shang-Chi El hijo de Fu Manchu Y lo han metido aquí por la cara Quizás lo han confundido con Master of Kung Fu Que es el nombre de la serie Zelda's Adventure Quiero tomármelo Vale, con filosofía Con calma Vale Zelda es uno de los mayores juegos Una de las mayores sagas que existen Y ponen de portada Una ventana Una puta ventana Pero ¿Qué coño es el sinvergüenza Que se le ha ocurrido poner una ventana De portada de este juego? Mira Creador del juego Creador de la portada Mira ¿Sabes esa ventana para qué la voy a usar? ¿Sabes para lo que la voy a usar? Voy a entrar y voy a cargarme a tu Por la ventana Ninja Golf Ninjas jugando al golf Ninjas jugando al golf O sea Ya no es que la portada sea engañosa Es que el juego en sí es una puta mierda Pero ¿A quién coño se le ocurre ninjas jugando al golf? Para que no se les vea de noche Pero de verdad Creadores de los juegos Es que sois gilipollas ¿O qué os pasa? Mira ¿Sabes lo que puedes hacer? Creador del juego ¿Sabes lo que puedes hacer? Coges la pelota de golf La coges así bien Y te la introduces por el culo Una detrás de otra Y luego el palo Y el cádiz Y todo Y su puta madre Super Boost a Move En serio En serio Vosotros pensad que un ser humano Con el mismo derecho a voto que vosotros Ha diseñado esta portada Señor diseñador neurointeligente ¿Tú de verdad te crees Que teniendo un montón de juegos en las estanterías Alguien ve esta puta cara y puesta Y se le va a ocurrir comprar el juego ¿Pero tú en qué coño estabas pensando tío? ¿De verdad has tenido las santas cojones De cobrarle a tu empresa por hacer semejante mierda tío? Pues yo lo voy a ir a comprar ¡Que te calle! Super Boost a Move 2 Vemos que este tipo no ha aprendido la lección Vamos a ver Para los que no conozcáis esta saga Son unos juegos muy parecidos al puzzle boble Se ve un triangulito ¿Vale? Que tiras bolas de colores Y que tienes que hacer el grupo de tres ¿Vale? Entonces puedes poner eso Que es reconocible ¿No? No, mejor voy a poner Un tío con cerillas en los ojos Para que los niños se asusten Cuando quieran comprar un juego infantil ¿Verdad? ¿Creador de los cojones? ¡Qué inteligente eres tío! Super Dupes Sumos A ver, ya me lo tomo a risa ¿Vale? O sea, tres como Pini Que se levantan Y chocan los culos entre ellos ¿Vale? Ahí reflotándose En tanga, nalga, contraralga Y de los culos salen chorros De mierda de color verde O sea Pero vamos a ver ¿Qué clase de enfermo mental Se le ha ocurrido esto de verdad? Phalanx Me lo voy a tomar con calma Porque me estoy jodiendo la voz De tanto indigrarme con estas portadas Vamos a ver Este juego es de naves espaciales ¿Vale? Es de naves espaciales Los marcianitos de toda la vida Se ve la nave espacial Disparando todos los bichos que entran ¿Bien? Vale Entonces ¿Por qué cojones hay un viejo Con un banjo en la portada? Es que me lo intento tomar con calma Pero me vengo arriba ¿Qué cojones? ¿Pero a quién se le ha ocurrido? ¿Qué clase de diseñador troll Se le ha ocurrido poner a este abuelo Tocando el banjo? ¿Sabes? No lo voy a decir No lo voy a decir Ya, pasa al siguiente Pimpinelo Lo mismo fue el abuelo El diseñador ¡Que le dan para el culo! Metro Cross Atiende Un tipo en un monopatín Y ahora hablaremos de él El juego no va a ser monopatín Vas andando ¿Vale? Es un juego que vas andando Y tienes que ir saltando latas Que te quitan millas Y te dan ¿Vale? Mirad por favor La cara del tío Vosotros mirad la puta cara De un tío Que tiene que ir esquivando latas ¿Vale? Este tío con esa cara Me da que las latas Se las está metiendo por el culo Black Belt Es que de verdad Yo intento tomármelo con filosofía O sea Es cinturón negro Y se ve un pie Un pie dando una patada al aire Con una cuadrícula predefinida de fondo ¡Vamos a ver! ¡Socutre! ¿Pero cómo cojones Pones solo un pie? ¿No podrías dibujar Al menos el karateka entero? Se le va cinturón negro Por al menos un karateka Que se le vea el cinturón ¿No? ¡Cutre! ¡Pack, mago! Lo siento Lo siento de verdad Pero es que me niego A seguir comentando Estas portadas infames De mierda Lo siento Pero se acabó el vídeo Tomad por culo Pero si quedan más portadas ¡Que le dan por el culo! ¡Ah! Y vosotros Que no me enteré Que no os suscribís Porque como no os suscribáis Me presentaré en vuestra casa Y os empapelaré las paredes Con estas portadas ¡Gracias! ¡Gracias! Paz! ¡Gracias! Gracias por ver el video.